Oh, yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah. Que solo queda aire pa' ti y yo no quiero verte sufrir. Tienes unas en la manga guardado pa' cuando no puedas seguir. Y puede ser que las flores ya no crezcan. Puede ser, no todo tiene respuesta. Y si tú has llegado hasta aquí y sabes que es el momento. Lo mejor está por venir y sigue bailándole al viento. Somos como el veneno y estamos hechos de fuego. Que vivir se trata de esto, sube el volumen por cierto. Am I gonna go, 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 go. Má party, ego, be believe, you go, see, indeed, it's not finished. And everything you feel is valid. Charlie, don't break. Share with you to try another day. If you know work, I don't go, and if you work, I don't go, pass me a Lomo, sip and now sip a Longo. All of the things you know fit to fix in your life, they break your heart. Keep smiling and keep trying. I don't go, we know the weather, I don't know. I'm gonna be in a good day, good day, good day, my love, I'm gonna be in a good day, good day, good day, my love, I'm feeling okay, 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 my love, I'm gonna be in a good day, good day, my love. I don't go, I don't go. Se me parte el Cora cuando estás triste, yo quero bailar con tus cicatrices, que me bailes, que me bailes cerca, aquí con Camido a nuestra marnera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!